¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Esperamos por ti! Bueno, lo tenemos todo preparado para el inicio del curso académico que tendrá lugar el próximo día 1 de octubre. Mucho me gustaría que pudiera contar contigo como alumno de nuestra escuela. Sé que estás muy interesado y quiero decirte que para mí sería totalmente un honor que pueda ser parte de nuestra gran familia. Si es tu interés también formarte como director de orquesta, tener un reconocimiento internacional, obtener un diploma de prestigio realmente impresionante como es el diploma de la Royal School of Music, ahora tienes la oportunidad de hacerlo y me gustaría ayudarte a conseguirlo. El último plazo, el plazo definitivo para matricularte en nuestra escuela finaliza este próximo domingo día 13 de septiembre. A partir de ese día cerraremos el plazo de matrícula y ya no podrás formar parte de nuestra gran familia. Así que me gustaría invitarte a que tomaras acción, a que pensaras en ti, a que te darás esa oportunidad de hacer realidad tu sueño y que el próximo día 1 de octubre tú también puedas estar dentro de este grupo de personas selecto que han decidido apostar por sí mismos, apostar por sus carreras, hacer realidad en definitiva su sueño y por lo tanto ir juntos de la mano en esta experiencia que sin duda va a cambiar absolutamente tu vida. Así que estoy a tu entera disposición, me encantará que formes parte de nuestro grupo y quiero recordarte que hoy estás a un paso más cerca de hacer realidad tu sueño. Te esperamos. Gracias.